Sí, sobre todo porque, en serio, prácticamente hoy exigen los campesinos que se les apoye y llevan dos años cuando se queden en el norte del país. Y bueno, ni dieron, por ejemplo, las reglas del contempo, no se olviden que apenas ahorita están realizadas las órdenes de México, ¿sabes? Sí, hablando de lo que son ahora la normalidad, las reglas de la nación, el que se obliga a los estados a que pongan una contraparte muy moderna, en función a la federación, recordándole al gobierno federal, a los que hacen la reglas de operación, que normalmente los huracanes, aunque ya hoy las lluvias se prenden en cualquier mes del año, pero normalmente se presentan los huracanes en el segundo semestre, cuando el presupuesto ya está comprometido, cuando está enriquecido la mayor parte, y en consecuencia los estados no tienen recursos para poner oportunamente esa contraparte. En el caso de Hidalgo, como ustedes lo saben, aquí mismo en el Congreso probamos el que seleccionara en balobras un financiamiento para que el Estado pueda tener su contraparte, es una conexión para que baje los recursos del FONDEP. Entonces creo que es otro asunto que hay que llevar al Congreso de la Unión, especialmente a la Cámara de Diputados, para que se legisle, para que sea la Cámara de Diputados, con el simple propuesto, la que elabore las reglas de operación, por una parte, y sean más ágiles, que permitan que se tengan las emergencias de manera inmediata. Y por otra parte, pues que no se obligue a los estados a que pongan una contraparte, que se crea un fondo nacional que no condicione a que los estados pongan su contraparte para que bajen esos recursos para atender situaciones de emergencia. ¿Eso genera una explicación precisamente de por qué se generan más pobres en el país? ¿Se destina dinero a un fondo mundial, no a un fondo para problemas sociales? ¿Se destina dinero a un fondo mundial para mantener o recuperar la estabilidad financiera global? Y no se ve hacia el interior del estado que, por ejemplo, para la delincuencia organizada, el desempleo es un caldo de cultivo. Y si se invitaran parte de esos recursos de las reservas del Banco de México para impulsar proyectos productivos que generen empleos, pues creo que se estaría atendiendo ese problema, se estaría atacando y evitando que los jóvenes que terminan una carrera técnico o profesional puedan tener un empleo y dejen de golpear a esa tentación que cuando el dinero falta representa incorporarse en algunos casos a la elección. ¿Usted tiene la calle y oscuridad de su casa? También tiene la calle y oscuridad de su casa, por supuesto. Y bueno, estamos hablando de las reservas del Banco de México, que ahí están, que sabemos que existen. Ojalá y nos dijeran también qué es lo que se hace con los recursos que no alcanza a ejercer el gobierno. Diputado, ¿cuál es su opinión sobre la detención de una compañera el día de ayer? ¿Cuál es su opinión? Es verdaderamente lamentable, censurable, por supuesto, que sucedan este tipo de casos. Estamos hablando de que a menos de 15 días del día de la libertad de expresión se da esta agresión que reprobamos y censuramos. Por supuesto, no estamos de acuerdo en que se presente la más mínima agresión en contra no solo de un periodista, sino de cualquier persona. Sin embargo, en este caso todavía cuando se atenta contra la libertad de expresión por lo que representa el trabajo de un periodista, es censurable. No estamos de acuerdo. Tenemos una iniciativa aquí en el Congreso que, como les he señalado, muy pronto se estará sometiendo a consideración del Pleno y que va a venir a proteger el trabajo de los periodistas. Oiga, pero la forma en que fue detenida la compañera de que por tomar una foto en la calle y que alguien del equipo de campaña de Mirna llamara a la policía municipal para que la detuviera. Por lo que haya sido, es censurable. Lo reprobamos, por supuesto. Y hemos recibido un escrito ya de diferentes compañeros periodistas haciendo el señalamiento. Ya lo recibimos hace unos minutos y por supuesto que será un tema que estaremos tocando en la próxima sesión. ¿Hay garantías para ejercer el periodismo después de esto? Bueno, hay garantías para que cualquier persona ejerza su profesión, pero en especial la de los periodistas creo que es una de las que debemos cuidar que se desempeñe con toda libertad.